Y llega una invitación que realmente me sorprendió, está aquí una mujer divina, ella es Liliana, y viene a hacernos una invitación muy especial a Car Wash, poblado, ya enseguida van a saber de qué estamos hablando, cómo estás, bienvenida, Liliana, a tu punto de encuentro, qué bueno tenerte aquí, y más que eres una mujer muy femenina, y vienes y me dices algo con spa de carros, y yo digo, ¿cómo? Hola, ¿cómo estás? Claro, por supuesto, pero igual las mujeres podemos estar metidas en todo. En todo, en todo. Es un lavadero, pues es Car Wash, es para poblado, es el nombre, la cual también es parqueo toda la noche, 24 horas, estamos situados en Provenza, en el poblado, la cual queda subiendo por toda la 10, el punto de encuentro, el punto de encuentro más fácil es, se suben por todo Mondongos, por toda la 10, encuentran un Dominos Pisa, por ese primer semáforo no hay volteada, y por el segundo, si hay volteada, a la derecha, ya por ahí bajan, encuentran una canaliza y por ahí está mi hermoso parqueadero. Y entonces, como dices, Car Wash, Car Wash Poblado. Car Wash Spa Poblado. Entonces, como mencionas el spa, y viene toda hermosa ella, toda femenina, uno piensa que es un spa para nosotras irnos a relajar, Sara, pero no, es para nuestros autos. Para nuestros hermosos automóviles, la cual brindamos un servicio especializado en todas las lavadas, hacemos porcelanizados, que es restauración de pintura, que es la descontaminación de los automóviles por causa de toda la contaminación ambiental que es. Entonces, el fogueo, que es más que todo lo que se llama, donde se hace la restauración, que son, la pintura se siente muy carrasposa, entonces ahí se hace la restauración, hacemos lavado de chasis, de motor, brilladas, desmanchadas, lavadas sencillas, lavadas especiales, la lavada full que incluye lavada de todo el automóvil, lavada de chasis, motor, desmanchada, brillada, es un paquete. Es un paquete completísimo de todo lo que hacen allá, Liliana. Y cuéntanos, cuéntanos como mujeres. Exacto, porque somos unas mujeres únicas, emprendedoras, y de verdad que me tomó por sorpresa que me dijeras, es que es un spa de autos, en qué momento te surgió la iniciativa de decir, es que no solamente es para hombres, yo también quiero y lo voy a hacer, y lo hice realidad. La realidad, empecé este negocio con mi esposo, y me metí pues en el cuento, la cual cuando me toca ayudarle a los trabajadores a limpiar los carros, a brillar, porque hay clientes que necesitan su carro de afán, entonces lo hago. Sé también ofrecer muy bien las lavadas, porque yo permanezco siempre pues en mi negocio, para atendir súper bien la clientela. Sé todo el cuento de la porcelanizada que tiene uno que sabe muy bien cómo explicársela a los clientes. Entonces, la verdad es un cuento súper bacano, a mí me encanta, me parece espectacular, y si pudiera yo también hacerlo, o brillar, o todas esas cosas, lo haría, me parece súper bien. Pero me imagino que ya debes hacer una tese, ya debes de saber, mira, te falta aquí, o utiliza tal producto. Por lo menos más que nosotras, porque si nosotros, por ejemplo, en ese momento nos está hablando Liliana, y nos dice que la brillada, que, o sea, entiendo muy poquito, pero ella lo maneja con una propiedad, que para nosotras ser mujeres, o porque muchas veces nos damos cuenta que ese tipo de trabajos es más que todo para hombres, pero no, ahí está todos nuestros televidentes, que vean que nosotras mujeres también podemos hacer eso. También podemos tener muchos cuentos con los automóviles, la verdad se ve demasiado, pues yo ya siempre me paro a revisarle a mis trabajadores cómo quedan los carros, entonces cuando un carro está mal desmanchado, está mal brillado, cuando de pronto está mal aspirado, entonces son cositas que uno va aprendiendo cada día, ya llevo tres años en esto, con este negocio, me ha parecido súper bien, me gusta interactuar mucho con la gente, y eso es lo más importante, tener una buena atención al cliente, que ahí es donde está toda la maravilla del negocio.